A mi casa vino Y me gustó como me miró cuando le ofrecí un vino Un caballero y un diablo vino, vino Vino a mi casa, vino Mi instinto entero se revolvió cuando se regó el vino Cuando se regó el vino Amiga, pati, tus deseos, tus secretos Tus misterios descubrí y me dejé rebar Esta noche no soy la que normalmente soy Soy loca, prohibida, desinhibida en el amor Por eso hoy yo quiero ser tu única inspiración Algo se revolvió cuando me dijo Amiga, amiga mía Vino, vino ¿Y quién se vino? Vino, vino Pásame más vino Vino, vino No quería venir pero se vino Vino, vino Y comenzó el delirio Cuando abrí la puerta Estabas tan divina Así, así yo me derretí Ante la adversidad Y ante cualquier dolor Quiero perderme Y hoy ser tu deseo Todas fue invitarme Y ahí estaba yo Y ahí estabas tú Ahí estaba yo Vino, vino ¿Y quién se vino? Vino, vino Pásame más vino Vino, vino No quería venir pero se vino Pero se vino Oh, 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 oh Se vino No, 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 no No, no, no Nos venimos con el vino ¡Bravo! Hoy te perdí Ya no va a ser